Fingió ser discapacitado para pedir y luego fue visto corriendo. Un abuelito se viralizó en redes sociales luego que éste fingiera ser un discapacitado y pidiera limosna, para luego salir corriendo del lugar. Y es que hay muchas personas que por necesidad, en las calles, piden una ayuda monetaria, ya que por varios motivos no encuentran un trabajo. O no son aptos para tenerlo. Pero hay personas, que se encuentran muy bien de salud y nos les gusta trabajar, tal es el caso de este señor. El video fue difundido por la cuenta de TikTok arroba el compacamarón, un creador de contenido que lleva el mismo nombre artístico. Asimismo, la historia se desarrolló en las calles de Culiacán, Sinaloa, México. Donde un hombre de la tercera edad fue grabado mientras cruzaba la calle lentamente, como si tal se trata de un discapacitado sin cuidado caminando por el lugar. El supuesto invalido incluso pidió al conductor de un bus público, que se detuviera para dar el pase al abuelito. Quien recibió dinero del influencer al llegar al otro lado de la vialidad. Pásele, pásele. Le voy a dar una feria, pobrecito señor. Pásele. Póngase abusado. Lo va a agarrar un carro, señor, dijo para después darle un billete de 50 pesos mexicanos. El compacamarón qué belleza Dios mío. Gracias, señor, gracias, dijo el adulto mayor fingiendo la voz, pero el buen hombre que le dio dinero al discapacitado no sabías con lo que se iba a encontrar. Fue entonces que compuso la posición del cuerpo y apresuró el paso mientras decía, gracias, muy amable. Los engañé a todos. Quedó claro que no le dolía nada por su firme caminar, por lo que el buen samaritano decidió seguir al supuesto discapacitado para pedirle que le regresara la plata. Cabe mencionar que el video obtuvo un sinnúmero de comentarios, así como reproducciones. Gracias.